En el mapa de la provincia de Buenos Aires Quilmes ¿Me toca a mí? ¿Se puede ver el terminado? No sabes lo que es Yo te lo quiero mostrar porque te tiras de cabeza Está en el horno de barro No sé si me puedo ir hasta allá No te quiero complicar Ahí lo traemos Mira lo que es eso ¿Cómo no vas a mostrar eso? Claro, bueno, ahora sí No digo que lo tengas que emplatar ¡Es lo que es! Pero uno podemos emplatar Uno ponemos al lado Sí, bueno, así es lo que vos quieras Voy a necesitar una espátula Vos lo que vas a necesitar es una fábula Quiero fábula hoy, ¿eh? Hay que de esto con mucho amor A la hora del emplatado ¿Por qué? Porque es una larga cocción Y cuando hay una larga cocción Hay ruptura de estructuras Y cuando hay ruptura de estructuras Las cosas se desarman Y cuando las cosas se desarman Siempre se ven mejor Entonces, lo que hacemos es Quiero mostrar algo ¿Ves este cuchillo? Ah, opa ¿Ves este cuchillo? ¿Ves el torso de ese cuchillo? ¿Esta parte? Está todo limpio, obviamente Mira esto ¡Uuuh! Una Quiero probar ¿Puedo ir yo a probar, Pato? ¿Vos te das cuenta de esto? Se corta con cucharas, señoras y señores ¿Te gustó, no? Ahora sí Unos boniatos Le queda muy bien Cualquier vegetal Es dulce Dulzón Podrían ir unas manzanas asadas Podría ir batata también Esto es una maravilla, señoras y señores Es viernes en Cocineros Argentinos ¡Subí la música! ¡Que se viene el pechito del mono! ¡Y lo corto con cuchara! Con música, todos los vapores ¡Me voy hasta la otra cámara! ¡Me voy en busca! ¡No puedo creerlo! ¡De perejil! No te lo quiero romper, monos Porque a veces tenés otro entero Pero mira lo que es Hermoso, Juancho Llévame este, guardámelo Guardámelo Terminó con el tema ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Ah! 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 Ya está, ¿no? Nos podemos ir ya Muy bien Esto recién arranca Chapa ¿Qué hacemos con la chapa? ¡Ah, ahí! Pechito de cerdo Piesa entera Obviamente que va a quedar fuera Pero vamos a enseñar técnicas ¡Ahí lo pongo! ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Del lado del hueso! ¡Del lado del hueso! ¿Qué pasó, corazón? ¿Se apagó? Igual la lees en el libro En El Eterno Bueno, en El Eterno Un poquito de aceite Tenemos un poquito de aceite Ya te traigo un poquito de aceite ¿No lo vas a cortar entonces? No, no Le iba a enseñar a la gente Que se puede ir haciendo Porque va a ir reduciendo ¿No? ¿Está bien? Lo que vos digas va a estar bien Y voy haciendo circulares Porque acá lo que busco Es un sellado Obviamente vos podés sellar En el horno Directamente ¿Sí? A horno a full A la chapa Y después bajo Para hacer todo el otro procedimiento Esto te va a funcionar mejor ¿Eh? La chapa lo que va a hacer Es un dole Giro Y después cuando vuelvo a girar Estiro las otras partes Me encantó Voy sellando No hago la problemática Siempre me gusta jugar con que no entra No entra, no entra Pero bueno Acá en el sellado Hay una cocción más ¿Sí? No le puso sal No le puso condimento Solamente un poco de aceite Que selle Que selle De un lado y del otro Muy bien Mientras tanto A esta preparación Le vamos a hacer un fondo de cocción Porque esto Si yo lo hago directo al horno Sin una materia líquida Sin algún contenido De sabor Nos va a quedar como carne seca Y no queremos No queremos No queremos Queremos que cuando agarremos la costillita Esta se desarma Vos querés seguir comiendo Ya te veo Vos querés seguir comiendo Que se desarme Que inclusive Esto también podés hacer un sándwich ¿Ves? Oye, Pacho Si querés A ver Es triple Una de las capas puede ser cerdo La otra pollo Obvio Vos haces de pollo Pero también Este mismo que vos haces Que está fantástico Sí Te voy a hacer Una tacita de agua Te voy a hacer Dale, por favor Bien De este lado Sellamos del lado del hueso Recordemos que El hueso va a ser también Conductor de calor Entonces Prefiero sellar del lado del hueso Porque mientras el hueso Se va calentando Va ayudando a cocinar La pieza Mucho más Chin, chin Rápido Doble con agua Ya que la Marce no nos trajo Ningún Frank Todavía Ahora hay un ratito Estaba como atravesado El bombón, ¿no? Entre la garrapiñada Entre el guiso del pollo Y el pechito Que está fabuloso Bien Por el otro lado Suenan los palmeras Para preparar unos boñatos Yo elegí boñatos Porque hay ahora Sí, claro Aprovechalos Están buenos Son medios dulces No tanto como la batata Pero ahí tienen una Ahí justo Son cremosos Son espectaculares Muchos que le llaman Batata zanahoria Por el color que tienen adentro Yo creo que es una mezcla ¿No? Directo de San Pedro No, no, no es una mezcla Es una variedad de batata ¿Es una variedad de batata? Pero viene en directo de San Pedro He tenido oportunidad de estar con productores Qué rico Andamos recorriendo la provincia de Buenos Aires Que básicamente Más que una provincia Es un país directamente ¿Se presiona el gira? Sí La verdad que sí Hay cascada Hay sierra Hay laguna Hay lago Hay ostras Hay río Hay mar Hay ostras de agua dulce Hay ostras ¿Sabés dónde, no? Bahía Blanca No, más abajo Oye, acá en Buenos Aires No, bueno, está bien Pero en Buenos Aires Acá en Cardales Ah, ok Hay una reserva ecológica Que nadie la conoce Caramba La reserva Sí, la reserva de Cardales Exactamente Es un parque Hay un parque nacional Cortaste grueso Corté grueso ¿No le ponés nada? Le voy a poner aceite Sí Si hago papas Sí Se van a pegar en la asadera Entonces lavo la papa ¿Sí? Esto no está con tanto almidón Se la resiste No se no la lavas No las lavas Ahí podés agregar Aceite Una buena cantidad Y a mí particularmente Me gusta sal gruesa Que ahora le voy a poner el flor Me gusta sal gruesa Me gusta ese crocante Que se sienta Que se sienta Nada más Llevo al horno Un poco de pimienta Te lo cantan, te lo cantan, te lo cantan Bonito Qué lindo O sea que vinieron acá Parece que estoy poniendo un montón Es sal gruesa No es porque está el cuartino Sino que va a dar Son tropezones Son tropezones Y va a tomar el vegetal De un lado nada más De un lado lo que quieras va a tomar Horno Al horno vas a aprovechar el mismo horno Que vamos a usar este pechito ¿Querés que traiga la pinzita? Vamos a usar la pinza Pinzita Bueno, recordamos que esta parte le falta Sí Entonces ahora vamos a girar Primero de un lado Mirá que lindo Mirá Juancho Sí, sí, sí Es un sí Es un sí Es un sí Ahí voy a sellar la parte que faltaba antes Pero tengo que girar hacia adentro Después la vas a abrir Claro Así Y después Está bien, está bien Ahí Donde entre Qué lindo que viene Un dorado Una vez que venga el dorado Voy preparando siempre este colchón de vegetal Lo que te ves Para hacer una cocción en materia líquida Estás preparando la págula, ¿no? Ahí veo la capa esa Está el libro ya Acá lo vas preparando Te meten una presión Zanahoria Puerro Cebolla Cebolla te la puse un poco más Pon esto Pon esto que somos muy... ¿Querés realzar un poco más de sabor? Ahí va, vamos a mandar un caldesto ¿Eh? ¿Sí? Uno, ¿eh? Dos Ahí para dar mucho más sabor Así que mirá Y la birra van Bien, vamos Cortamos acá un poquito Para poder... Cortemos, cortemos Irnos a la asadera Y acá tenés un... Hay que engancharle justo, ¿eh? Así que el huesito después de la cocción afloja Sí, afloja El huesito del cerdo, ¿eh? Está bueno eso Se van a fijar que está todavía ensosado Crudo, ¿eh? Ni siquiera está jugoso Está simplemente sellado Eso está crudo, ¿eh? Esto se tiene que cocinar Y bajo después Una vez que doró Bajo ahí la temperatura En el horno te va a llevar un poco más de tiempo No tan rápido ¿De cuánto tiempo, Dani? ¿Cuánto tiempo nos llevó este? ¿Nueve y media de la mañana? Nueve y media Entonces, ¿sabes qué? Mirá, aprovechamos Mandarle a... Escúcheme No pudiste estar con tu mamá Mándele un mensaje a su mamá de cumpleaños, por favor A Janina le vamos un beso muy grande Felicitaciones por la nena Va a escuchar el audio Y ella le va a decir Todo lo que siente por usted Por la vida que le dio Y el acontecer en esta existencia todo Adelante Por favor No tengo Feliz cumpleaños Te quiero mucho Y gracias por todo lo que haces por nosotros Te amo Gracias Le va a llevar la comidita, ¿eh? Medio pechito va a parar Sí, obvio, obvio Muy bien Feliz cumpleaños Ahí voy con cerveza ¿Te gusta el pechito de cerdo? ¿Te gusta el cerdo? A ver si nos entendemos A ver si nos entendemos Sí, ¿no? A mí, mira No me pusieron de segundo nombre Costanzo porque No, me encanta, me encanta Cerdo Había caldo Y hay verduras, ¿sí? Si me llega a ir deshidratando la cocción Voy agregando agua Ya no agrego más Porque vos no le vas a poner No lo va a brasear así Tipo técnica Braseado No, no, no Lo llevo Es un horneado con humedad Lo llevo un horneado con humedad Para que siga dorando Y va a quedar laqueado Porque vamos a pincelar ¡Atención acá! Dame un bolsito Para hacer una pincelada ¿Sabés qué le queda bien? Yo le voy a agregar ahora Jengibre ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! El jengibre le queda muy bien al cerdo Vos vas a decir El mono, jengibre Usalo Que era muy bien Permiso, mi rey ¿Eh? A ver, a ver Sí, claro Sabarero Sabarero Qué lindo, ¿no? Cuando se jugó la copa La final de la sudamericana Y lloraba, ¿viste? Cantando, qué emoción Llorábamos todos Nadie de Colombia Llorábamos todos Era espectacular Esas cosas Esa pasión El deporte transmite eso, ¿no? El deporte es todo ¿Cuál es tu deporte favorito? A mí me gusta mucho Practicarlo como disciplina Que me pone más o menos en línea El boxeo Qué lindo, ¿no? Y antes jugaba fútbol Pero después de los 40 Dejé el fútbol Yo no me puedo lesionar Trabajo con mi cuerpo Y a los 40, ¿viste? Quebró Está muy bien Entonces decidí Me retiré Y colqué los botines Voy a aprovechar este breve momento Para mandarle un gran abrazo A toda la familia pelotaria A todos los que juegan pelota paleta Ayer se jugó la final De la máxima categoría Ganó Facuandriassen Con Bruno Di Luca Un partidazo tremendo A Valles y Osorio La verdad Vibramos con ese partido Parecía que se lo llevaba Osorio y Valles Y de golpe me dieron vuelta al último momento Perdón Me mandamos un beso grande La gente no entiende nada Lo que está diciendo Pelota paleta Si vos te pones a mirar en Google La mayor cantidad de campeones del mundo Que hay Vienen de la pelota paleta en la Argentina Atención, ¿eh? Deporte con historia Escuchame, Juancho Mostaza Miel Miel Y sabés que quedaría bien acá Un poquito de jugo De naranja De limón Le pusiste ajo Un poquito de ajo Ah Si, podría ir jengibre rallado Ya lo puse acá Ya sería demasiado Ante todo mucha calma Ya sería demasiado Guarda porque el jengibre Tiene personalidad, ¿eh? Y mientras voy cocinando esto Vos vas a ir a cada ratito A darle unas caricias así ¿Eh? Cada Vos dijiste allá cada 5 minutos Yo te digo esto cada 20 minutos Repetí, por favor, este laqueado Porque es muy importante Sí No solo para esto Para cualquier carne ¿Querés hacer una carne al horno? Mostaza Mostaza Miel Miel Ajo y jugo Puede ser de limón O de naranja O de los dos Yo voy a hacer un jugo de naranja Voy a usar Pero está buenísimo eso ¿Eh? Mezclo bien Y podría ser de mandarina también Sí, ¿no? Mandarina Fijate que las semilletas No pasa nada Porque esto es para laquear No, es para laquear Es para laquear, obviamente Mirá Vas emulsionando El ajo a la mostaza Le queda tan bien Y a la miel Es increíble Es decir, cosas que nunca en la vida Van a dar bien Si tú dices que elegir alguna hierbita ¿Qué hierbita le pondrías? Y me gustaría tomillo Va a ir muy bien acá Y romero también El romero le queda muy bien a la mostaza Y si no ¿Y si no qué? Al haber jengibre ¿Viste? Tampoco ya el jengibre Como que tiene Reúne un montón de cosas Es power, ¿eh? Tenemos un pincelito, ¿no? Como Robo y Julieta, ¿no? Esta primera Le pongo Y después ya nada más voy pincaleando Estamos viendo lo de pincaleando Pero vos seguís charlando un ratito Porque yo te voy a acomodar un poco el asunto Señor director, llegó el momento Llegó el momento Permiso Vamos a seguir con... Mirá vos Me vas a poner a... Me vas a hacer una fábula Yo no tenía nada preparado, obviamente Pero bueno La presión de Juan Braseli Que es... El Eternum te va a dedicar Cómo tenés que hacer las cosas Algo vamos a tener que contar Así que voy a aprovechar A contarles algo Que figura en el libro El Eternum, obviamente El Eternum Algo del cerdo voy a contar ¿Puede ser? ¿Te gustaría algo del cerdo? Por supuesto Vos abrí la página Y a partir de ahí Elige tu propia aventura Muy bien Esto al horno, ¿eh? ¿Cuánto? Uf La que quieras Una, dos horas Tres Pero lo tenés que controlar Bien Cada 20 minutos Voy y laqueo Bien Puedo tapar Como no Sin tapo voy a tener retorno del líquido No lo voy a perder Bien Cuanto más tiempo cocino Más retorno del líquido va a haber Y se va a conservar Si lo destapo Se me va a evaporar, ¿eh? Y va a ser en menos tiempo la cocción Va a ser más brusco ¿Eh? Lo quiero despacio Lento Lo llevas, Flor Lo vas a tapar Lento vaya a ser Es impresionante, ¿eh? Lo del cerdo no lo sabía, ¿eh? La villanía Mira Sí, para una cultura es todo el cerdo Y para otra no Vos sabés, ¿eh? Hay grietas Se va a grietar acá Bien, ¿emplatamos de nuevo esto? Sí, por favor Esto sucedió Tres, cuatro horas de cocción Fuego lento Y pincelando, pincelando, pincelando Hay cerveza Podría ser sidra ¿Por qué no? Podría ser vino Podría ser lo que vos quieras Podría ser agua Pero mirá que color Pero lo que siempre va a ser Es cerdo Es cerdo ¿Eh? Mirá Uy, mirá como se te desarma, hermano Se desarma Solito ¿Vos querés otra cosa? No, pará No, 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 no Hagamos la cosa Ah, bueno ¿Tenés uno más grande? Ahí va Yo te voy a traer algo Vos quedé tranquilo Vos quedé tranquilo Vos quedé tranquilo Va en busca, Juancho De la tando mirada Que me pide a ti Vas a probar, Marce Va con cabernet franque esto ¡Obvio! ¿Es mucho? Este, este, este Ese que vos trajiste, Juan Ahí va Ahí está, mirá que lindo Sucundum, sucundum Unas verduritas de esta de cocción Sí Que la zanahoria le va a ir muy bien Sí, sí ¿Sí? Y más boniatos asados En este caso en cuña Mirá, mirá Qué rico Juancho ¿Cómo quedó? ¿Laqueado? ¿Querés más salsa? No hay más salsa, ¿no? ¿Querés más salsa? ¿O estamos, Corba? Es una manteca Manteca de cerdo ¿Hacemos? Vamos, salsa Reducción Sí Esa misma parte Que yo te había quedado Que te había hecho para el laqueado Te va a quedar un poco Ese jugo de cocción Se para un poco Y lo llevo al fuego Colaste y tenés acá Colo y tengo acá Y me voy ¿Te acordás de esto? De la mostaza De la miel Del ajo Me tocó comer a mí Y bueno, era ahora, amigo Está bueno, ¿no? Está especial ¿Te acordás de esto? Sí Ese es un poco El jugo de cocción Que quedaba en la asadera Y el menjunje Que habríamos preparado Mostaza, miel, ajo Lo llevo al fuego Una mezcladita Con un batidor de alambre No puedo hablar Esto es una maravilla Esto Reducción, reducción Reducción, reducción Esto se puede ¿Lo vas a espesar O solamente lo concentras? No, hay que concentrarlo Ustedes en casa Esto le dan Y 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 le dan Yo podría Futura china Almidón de maíz Almidón de maíz, claro Que lo primero Lo mezclás En un poquito De este mismo jugo También puede ser De este mismo líquido Frío Y lo vas agregando Poco a poco No puedo parar Esto es una cosa de loco Pato, te voy a guardar Mirá lo que Mirá como emulsiona Mirá como emulsiona Tefi, tefi Sí, ¿no? Sí, sí Yo te prometo Está rico, ¿no, Juancho? Sí, para, vamos a comida Vamos a comida Perdón, que lo haga así Con la mano Tengo la mano limpia Toma Toma Agarra, patito Toma, mi rey león Esa es tefi Tefi, tefi, tefi Tefi Hay que meterle chivo a esas uñas Bien, ¿eh? Hoy vino usted Habla cartellano, esas uñas Le dije Bien, ven como va emulsionando Esto con más paciencia Yo voy a cortar Porque tengo que estar Por lo menos 10 minutos más acá Pero con más tiempo de cocción Y le doy, le doy, le doy Emulsiona, emulsiona Se junta la miel La mostaza El jugo de naranja El ajo El fondo de cocción Que llevaba a zanahoria Puerro Un poquito de caldo Cerveza El pechito de cerdo Cuatro horas Y ya sabés, Juancho Tenés que venir, ¿no? No vas a dejar de ir Antes de que cierre, ¿no? Tenés que volver A ver Sabés que estuvo, ¿no? Del obelisco a cuándo? A 20 minutos del obelisco En la zona sur, ¿eh? En la gran ciudad de Quilmes Mino, Madame Papin Qué despelote que me hizo Madame Papin En el boleón Yo te voy a decir algo Yo mañana a las 3 de la tarde En Avellaneda Sí Voy a dar Mañana está Sabores Bonaerenses Espectacular la feria Voy a dar una clase de cocina Estoy Relativamente cerca Olvidaste 18 minutos Termino Porque los dos minutos Esos son de acá Del obelisco hasta Avellaneda Los otros 18 minutos Vas tranquilos Escuchando música Va a haber productores De todos lados, ¿eh? Va a ser espectacular la feria Termino Y me voy para allá Acá va el verbullito Te espero, te espero, te espero Mañana a las 3 de la tarde Ahí en la estación Güemes al 700 Solo un poquito Avellaneda Ojo que vamos a hacer líos Porque tendría que ser un plato No van a salsear en tabla Yo lo hago Te vas a poner un poquito para arriba Un poquito más, mirá ¿Sabés que yo te quiero mucho? Porque esto es una cosa de locos Mirá qué lindo, mirá qué lindo Ese brillo que le da Y lo que aprendimos Es el cerdun El cerdun Eso Cuando se vaya enfriando Esa salsa va a quedar Todavía suma más espesa Va a ser como un laqueado extra Arroba el boedón del mono Está toda la información, amigo Qué placer, Juan Tígel Hay nada tan difícil Che, Marce Riel ¡Eso! ¡La presidenta!